Konnichiwa minasan como están amiguitos ahorita nosotros vamos aquí al templo de donde yo vivo y vamos a hacer el bautizo japonés de mi niño que en japonés sería y eso vamos a hacer hoy vamos a hacer también tachimochi que ya antes les había platicado que es cuando ya el niño empieza a pararse va a caminar pues tiene que hacer esto para que agarre fuerza para su vida entonces nosotros antes no lo habíamos podido hacer por otras cuestiones y compromisos que habíamos tenido así que ya hoy que bueno no hoy ya que pasó el cumpleaños de su primera niñito de mi niño pues ya hoy se nos dio la oportunidad de venir a hacerlo entonces es lo que vamos a hacer hoy y les estaré mostrando a ver cómo nos va el omiyanairi es un ritual parecido a lo que nosotros es un bautizo se lleva al niño porque aproximadamente después de un mes de nacido a un santuario sintoísta para agradecer por el nacimiento y pedir por su salud y la felicidad nosotros hemos visitado el templo local y después hemos ido a otro donde hemos pedido que se hiciera una ceremonia para él un saludo un granito un granito un granito un granito un granito Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Este es un ritual de la primera comida. Los alimentos que se sirven tienen los significados que es para desearles salud y buena abundancia en su vida. Las piedras tienen el significado para que tenga unos dientes fuertes. Se hace por cada miembro de la familia. ¡Gracias por ver el video! 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 Piedra para que sea fuerte su diente, ¿entendiste? Hay preguntas ajenas, muchas preguntas. ¡Como estas! ¡Oh, muchas gracias! ¡Mirad un saludo! ¡Mirad! ¡Mirad, mi minuto! ¡Mirad un saludo! ¡Mirad un saludo! por el video de hoy, espero que hayan aprendido un poco más de estas tradiciones, si te gustó regálame un like y no te olvides de suscribirte en mi canal y en todas mis redes sociales, nos vemos para el siguiente video, bye bye!